Esta exposición va a mostrar los diferentes enfoques que ha tenido los cooperantes en el sector justicia y más o menos los programas que han desarrollado y algunas de las actividades. No me va a detener tanto en esas actividades porque puede resultar un poco empalagosa la presentación. Bueno, entonces empezamos con Estados Unidos de América que tiene principalmente dos objetivos estratégicos. El primero es el fortalecimiento del rule of law, esto entendido como Estado de Derecho para combatir el narcotráfico. Esto es una iniciativa del Departamento de Justicia y de Estados Unidos de llevar la lucha contra el narcotráfico desde la fuente. Entonces, esta estrategia lleva más o menos como desde el 86 cuando se diseñó la estrategia andina para la lucha contra el narcotráfico y esto se hace a través del fortalecimiento del sistema penal. Entonces, supone una dualidad de esfuerzos para combatir el narcotráfico. Por un lado está la lucha armada, el poder militar y por otro lado la persecución penal. Otro de los objetivos que tiene Estados Unidos es la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el acceso a la justicia. Esto también en el entendido del proceso de justicia y paz. Pero bueno, empiezo por Estados Unidos por ser uno de los cooperantes más antiguos que ha tenido Colombia en el sector justicia, que data más o menos también desde esa época, desde el 86, incluso antes. Y esta cooperación que ha llevado a la reforma del sistema penal ha moldeado, como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, la cooperación en el sector justicia. Entonces, principalmente los dos programas que se pueden decir gruesos que ha tenido Estados Unidos ha sido el programa de reforma y modernización del sector justicia que acaba de culminar y el programa de derechos humanos y democracia que actualmente está empezando. Este último, el de programas y derechos, programa de derechos humanos y democracia, tiene un especial componente en el proceso de justicia y paz. Entonces, vemos por ejemplo que hay tragos con la Procuraduría, con la Defensoría, con la Fiscalía, todo esto en el marco del proceso de justicia y paz para dar una respuesta efectiva y proteger los derechos humanos, que es uno de los objetivos que tiene la cooperación en Estados Unidos. En cuanto al programa de reforma y modernización, pues esto incluye la acopilación de la infraestructura, creo que no se ve, pero bueno, la acopilación de la infraestructura física y tecnológica para llevar a cabo, pues para el desarrollo del ESPOA, del sistema penal oral acusatorio, capacitación a jueces, a la Defensoría del Público, para esto en aras de equiparar las armas, esto tiene un antecedente histórico porque mucha de la cooperación se está destinando al fortalecimiento de la Fiscalía, pero se quisieron compensar las armas y por eso se destina un componente para el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo. Por último, como ya se ha mencionado y ha salido en varias ocasiones, está el programa de casas de justicia, esto es un modelo de casa de justicia que administra servicios de justicia en su mayoría no formal, esto es conciliadores en equidad, jueces de paz y también está el componente de capacitación de jueces y conciliadores en equidad. Ahora, continuando con la Unión Europea, vemos que vuelve a aparecer otra vez la noción del rule of law, o sea, fortalecer el Estado de Derecho para combatir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas de violaciones y el derecho internacional humanitario. Acá es importante resaltar este término impunidad, que es entendido como la falta de respuesta del Estado a los delitos que se cometen. Eso, pues para la Unión Europea, implica que una creación de ciclos de violencia que no se puede parar de otra forma, sino a través del sistema penal acusatorio. Entonces, en otras palabras, la falta de respuesta genera, pues se puede decir, autotutela, que genera más violencia y por eso se necesita un sistema penal robusto que pueda intervenir y romper con ese ciclo de violencia. Entonces, acá también es importante, ya no es, a comparación de Estados Unidos, ya no es el tema del narcotráfico, sino ya es la preocupación por la consolidación de la paz en Colombia, que eso es otro de los temas que va a predominar en la agenda de los otros cooperantes, como lo vamos a ver. También está presente, esto también es otro de los temas recurrentes de la cooperación internacional, la protección de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado. Entonces, principalmente la Unión Europea, pues acá está Manuel de Rivera, que tal vez nos puede dar más información sobre estos programas, y es, bueno, el primero que ya culminó, o está a punto de culminar, no estoy muy enterado, ya culminó, vale, es sobre el fortalecimiento del sector justicia para la reducción de la impunidad. Entonces, vuelve a aparecer el tema de las capacitaciones en el sistema penal acusatorio, el fortalecimiento institucional, esto es en la creación de la carrera fiscal. En el entendido que era una, pues se pensaba o se piensa que es una institución débil en cuanto que no tiene un personal de planta estable, entonces, y lo que se quiso es hacer un sistema de ingreso por méritos a través de exámenes y evaluaciones. También hay un componente que se destina al apoyo de la escuela judicial, la defensoría del pueblo, y vuelve a aparecer otra vez la capacitación a jueces de paz y autoridades indígenas, esto en el entendido que se pueden resolver estos casos y no llevarse al sistema formal para no congestionarlo más. Otro de los programas es fortalecimiento institucional para la atención de las víctimas, eso en el entendido del proyecto, del proceso de justicia y paz. Entonces, hay un componente para la divulgación de derechos y empoderamiento de la sociedad civil, también hay fortalecimiento de los modelos institucionales de atención integral a las víctimas, en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo, también tienen un trabajo importante con la Fiscalía General, en cuanto a los sistemas también de protección de testigos y víctimas, y acá es importante resaltar este segundo elemento, que es el apoyo científico para las exhumaciones e identificación de los restos de las víctimas del conflicto. Este es otro de los temas también recurrentes de la cooperación internacional, en el marco del proceso de justicia y paz. Y actualmente, va a empezar, o yo no sé si ya estará en ejecución. Se acaba de firmar el convenio, no tenemos todavía ninguna actividad en ejecución. Vale, entonces, esto es, pues esto lo saqué de ese proyecto y es, vuelve a ser un apoyo al sistema penal colombiano. Entonces, acá ya se trata, es más de armonizar las estrategias y las metas de las distintas entidades que componen el sistema, la implementación de centros jurídicos, fortalecimiento a través de la Fiscalía en cuanto a capacidades investigativas. Esto es para llevar a cabo una acusación, pues, sólida y reducir la impunidad. Dotación de instrumentos tecnológicos e incluye un nuevo elemento que es el fortalecimiento de la política penitenciaria. Esto en el entendido de volver a involucrar al delincuente en la sociedad para prevenir futuros delitos, porque entonces se pensaba o se piensa y se cree, y esto es tal vez una realidad del sistema penitenciario, es que el delincuente va, paga, purga la pena, pero vuelve y reincide y vuelve y reincide en el crimen. Entonces, esto no ayuda con gestión al sistema, entonces lo que se quiere es atacar ya al final del proceso de resocialización del delincuente para así prevenir su reingreso al sistema judicial. Vemos que, pues, en comparación con la cooperación de Estados Unidos, este ya se involucra más con el sistema penal en cuanto a crear capacidades y armonizar estrategias y no tanto en el fortalecimiento institucional, pues, también involucra una parte de fortalecimiento, pero es más, crear espacios de homogenización de las estrategias para que, pues, si bien todas las instituciones funcionen en el sistema penal, no todas vayan por lados distintos, sino traten de tener una coherencia en su marco de acción. Posteriormente, está la República Federal de Alemania, que es el, trae un objetivo estratégico que es el, otra vez vuelve a aparecer el fortalecimiento del rule of law para promover la paz y prevenir conflictos en el futuro, pero este cooperante ya incluye un nuevo componente que es el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso administrativo y apoyo al proceso de justicia y paz. Entonces, tiene dos, dos programas que son el fortalecimiento, que es apoyo, pues, ha logrado reformas judiciales en el contencioso administrativo y hay otro componente que es apoyo a la fiscalía en el marco del proceso de justicia y paz. Posteriormente, España, hay que hacer acá, bueno, más adelante vamos a ver que España también es donante de un programa, el PNUD, tiene el objetivo estratégico, otra vez, de fortalecer el rule of law para construir la paz y facilitar el acceso a la justicia y a la población en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que crea es empoderar a la ciudadanía civil para que acceda al sistema y así lograr la protección de los derechos humanos. Bueno, este es uno de los programas, tal vez, más innovadores de la cooperación internacional, pero vemos que el objetivo estratégico sigue siendo el mismo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho en el entendido del fortalecimiento o robustecimiento del sistema penal para ayudar a la conciliación de la paz y la protección de las víctimas del conflicto armado. Bueno, digo que es innovador, puesto que acá se trata de involucrar a organizaciones, a las instituciones locales y a la comunidad internacional cooperante para definir y diseñar los programas estratégicos. El primer componente trata de apoyar al proceso de justicia transicional, proceso de justicia y paz, a través de dos programas gruesos, que es uno, promoción de la convivencia ciudadana y el otro es el fortalecimiento de la justicia. Es un fondo constituido por nueve donantes que traen una serie de acciones como diseño de la estrategia de la persecución penal, sistemas de información para uso común entre las entidades del sistema y acá trae otro componente que es, pues ya acá, como lo dices, con los fondos de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y Desarrollo, que vuelve a aparecer el tema de la jurisdicción contencioso administrativo y es actividades para, metodologías para la solución de casos más eficientes y trae otro tema, como ya lo habíamos visto antes, de dotación técnica y tecnológica para la realización de exhumaciones e identificación de restos mortales de las víctimas del conflicto. Por último, está el Banco Mundial, que ya trae un objetivo global que es fortalecer la gobernabilidad y consolidar la paz por medio del sistema judicial, pero trae un componente adicional, como lo explicó César antes, que es el neoinstitucionalismo, esto es, bueno, antes de eso hay que aclarar que el Banco Mundial no trabaja con la jurisdicción penal, sino con la jurisdicción civil, esto es familia civil, laboral, y entonces esto responde a la teoría institucionalista de un sistema judicial que pueda resolver las disputas y así reducir los costos de transacción entre los actores del mercado. Entonces, trae objetivos como el aumento de la calidad y la eficiencia de la justicia, esto es, disminuir la congestión judicial y aumentar la eficacia en la resolución de los casos. También trae un componente para el fortalecimiento del acceso a la justicia a los sectores menos favorecidos, y en general esto es para ayudar a Colombia a un desarrollo económico en el entendido de hacer más atractivo al país para el inversionista extranjero. Por último, quiero mostrar las distintas visiones estratégicas del sector justicia, que va a ser, pues esto es como una antesal debate que se puede dar a continuación con las intervenciones de los funcionarios del gobierno, y es entonces el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2010-2014 recoge dos estrategias en relación a la justicia. La primera es la justicia entendida como un complemento para la estrategia de consolidación territorial de la paz, esto es, en los territorios que han sido, pues llamémoslos, si ustedes me permiten, conquistados nuevamente por el ejército, entonces se necesita robustecer la institucionalidad del Estado para que no vuelva a llegar el conflicto a esas zonas. Y entonces acá vemos que ahí el gobierno tiene un énfasis especial en el sistema penal acusatorio, en la persecución contra el narcotráfico, las fuentes de financiación de los grupos armados y la creación de una política criminal y penitenciaria coherente. También incluye un fortalecimiento a la fiscalía. El otro componente también responde un poco a los objetivos del Banco Mundial, que es el derecho como un instrumento para el crecimiento económico, en el entendido de la teoría económica no institucionalista, pero trae, como Diego lo dijo, como objetivos muy generales que no tienen ningún énfasis especial, ningún objetivo o ningún norte específico, como es la descongestión del sistema judicial, la disminución de los tiempos procesales, facilitar el acceso a la justicia y el apoyo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ahora bien, por otro lado está el plan sectorial del desarrollo de la rama judicial, que trae, podríamos decir, unos objetivos más genéricos, más etéreos, más abstractos, como son reducir los conflictos sociales y lograr una convivencia ciudadana y mejorar los niveles de competitividad del país, en el entendido de reducir la exclusión social por medio del acceso al sistema judicial y el crecimiento económico en el entendido de atraer la inversión extranjera al país. Bueno, están las actividades que se planean desarrollar, pues los objetivos precisos que planea la rama judicial desde el 2011 al 2014. Y por último, este es un mapa que resume las visiones estratégicas de la cooperación internacional. Entonces, podemos ver que en esta primera parte del mapa hay un énfasis en el sistema penal, pues hay un énfasis total en el sistema penal como mecanismo para robustecer el Estado de Derecho y de esta parte hasta acá también hay un énfasis en el sistema penal, pero se involucran otras de las jurisdicciones, específicamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y en el último lado, acá arriba, está el Banco Mundial, que es el único cooperante de los aquí analizados que trabaja con jurisdicciones distintas a la penal. ¡Gracias!